Buenos días, chuladas. Ok, ahora es, ¿qué? Ahora es sábado. Es sábado. Este, ay, me la, güey, he estado en, en doloramiento. Así preguntan, ¿qué te pasó, chula? ¡Eso! ¿Sí ven ese librerito que está ahí atrás? Me compré dos. Y ustedes saben que cuando uno tiene hijos de edades de 17 a 22, hay cosas que sí te hacen, pero no les gusta hacer. Yo cada vez que me llega un mueble, el Adriancito me lo hace. El Elías tiene unas manotas que no me imagino que, ¿sabes? Pero el Adriancito a veces lo hace mal o dura mucho o, you know, no lo quería molestar, güey. So, me encerré en mi cuarto y los armé, los vi chiquitos, pero el pinche, el screwdriver estaba bien chiquito y le hacía así que me quebraba las uñas y me las quebré todo poco a poquito. Estas me las corté, las alcancé a cortármelas antes de que se quebraran. Pero las demás, no, está la situación es crítica. Pero anyhow, ni no me puedo ir a poner uñas porque están muy lastimadas. Estas están muy, muy lastimadas. Bueno, anyhow, le estoy batallando. Pero anyhow. Anyhow. El día, todavía no se me seca el cabello. Estoy esperando que se me seque. Voy a hacer un video allá para el cabello, cómo me hago mi cabello. Pero anyhow. Porque agarré un nuevo producto que me encantó. So, vamos a empezar. Ustedes ya saben. Les voy a enseñar la diferencia de, de, ah, del bronzer. Hay, ok. Esta que está aquí tiene como un brillo. Pero ven como está así como chocolate. Este no me gusta. Está muy oscuro para mí. Lo, lo usé aquí en el cuello. Porque está oscuro. Este está como, también, pero siento que tiene un poquito de shimmer. Está medio anaranjadito. Este es el que vamos a calar ahora. De ahí está este. Que este está súper chévere. Este también me gusta. Era como el color que está. Les voy a, voy a usar los dos. Este que está aquí. Son todas las mismas paletas de Tarte. Esta son, esta es la que uso para mi eyebrow. Que es igual era. Pero cambian un poquito estos. Y se me quebró la, 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 la mera, mera. Pero todo el mundo me quedé con esta. De ahí me cambié a esta. Y esta es la que uso ahorita para todo. Este que está en medio. Este es el que uso. Pero, pero no tiene como anaranjadito. Está como un poquito más como canela. Pero realmente, pues estos tienen un poquito más anaranjadito. Mira. Entonces, nos vamos a meter con estos. Para la nariz voy a usar este. Vamos a entrarle. Voy a usar nomás un poquito. Limpié todas mis brochas. Cállate. La limpié todas. Se están secando en la máquina. Me compré una máquina. Para, para secarlas. Y sí sirve. Nomás así están como muy, muy pushy. No seca bien. Las tienes que dejar toda la noche. Porque no sale la ingresadora. Este, pero así están chicas de la seca de volada. Y me salió 17 dólares. Lo oyen, mira. ¿Sí oyen? Es la pinche secadora. Me compré dos. Y las pongo. Pero quisiera que, uh, estuviera mejor. Así estuvieran más grandes. Así les cupiera más. La brocha que uso para mi nariz. Está lavándose. Por eso no. No hay, no hay más. A ver. A ver si hay algo que pueda ayudar la situación. Es que necesito uno así como, como derechito. So, este es el que voy a usar en la nariz. No va a sirvir mucho. I should call it a darker. A ver. Tal vez para la nariz tengo que ir un poquito más darker. Uh, maybe not. Acá se ve mucho más, más oscuro. Uh, sí. De ladito, de ladito, más que menos de ladito. Pues, ¿qué les cuento? Todo va chévere. El otro día me, me, a ver, espérenme, espérenme. Voy a, ya me iba otro pedo. El día de hoy me levanté. Y me entró mucho sentimiento porque vi los videos del presidente de México que se iba a ir. Y que toda la gente como lo quiere. Y se ha hecho mucho cambio, ¿verdad? Este, pero cómo defendió a México, ¿verdad? Eso me tocó el corazón, güey. De ahí salió otro hombre diciendo que, que, ah, que, así vamos a, de los Estados Unidos a México, que fuéramos en conflicto del pedo al pedo. Uno, uno, que qué lado se va. ¿Qué hace uno? ¿Verdad? Este, porque, pues, México entraría así y nosotros ya estamos aquí. Yo no sé. Yo no sé. Yo no, yo no sé, yo no sé, pero, ah, me dio como sentimiento, me dio sentimiento, ¿verdad? Que, que se va a ir, pero, este, ah, como la gente lo adora, güey. Ha hecho mucho cambio, pero, yo no sé mucho porque, pues, no estoy muy metida en el pedo, ¿verdad? Pero, se ve como la gente lo quiere, ha de ser por algo. ¿Sí me entiendes? De ahí me puse a pensar, ay, bestia. Tú no has vivido nada, güey. No sabes nada. Y me puse a pensar. Yo en mi vida he vivido. Sí he vivido la vida de adrenalina. La adrenalina te la conozco y esa es la motivación de mi vida. Yo soy más productiva a si traigo el cucuyo atrás, cabrón. ¿Sí me entiendes? Yo trabajo mejor bajo peligro. Esto es como que estoy como, como momia, como caminando dormida, cabrón. Como que, no, no sé, güey, no sé cómo explicarles, ¿verdad? Pero tengo poquito, tengo poquito que, que, como era el otro día, el otro día. Ay, yo tenía un chingo que se me perdió mi pluma, la, 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 mi motivación, cabrón. Y tenía días, y, ay, ¿en dónde está? ¿En dónde está? Y algo me decía, el color amarillo me llamaba. Y tengo mi, mi gato atrás, y mueve la manita, y es amarilla, y con la luz del sol, entra y se ve como que lumbre, como, cada rato me llama la atención voltear para atrás a verlo. De allí estaba sentada, este, doblando unas cosas ahí en el piso, en la oficina. Y volteo, y algo me dice, que, algo amarillo, el color amarillo. Y volteo, y estaba un sobre. Y anoche dije, ya, ya estuvo, no seas huevona, ve a la troca, buscar. Y dije, no, no voy a hacer, no, ni madres. Está haciendo mucho frío. Tiene que estar en la oficina. Y me acordé, ¿cuándo fue la última vez, no? Pues cuando estaba haciendo el video allí, que abrí la caja y se me quebró mi uña. Y algo se me vino para atrás en mi mente, que me enseñó el sobre que yo había visto hace días. Volteé y vi algo amarillo, era un sobre. Y volteé y dije, oh my God. Hace días, como que algo me estaba diciendo, ahí está, cabrona, no está, ¿qué más quieres? Me había visto, cogí, y ahí estaba mi chingada, mi cosa, ve. Yo, estaba sufriendo tanto, pues, para nada. ¿Ves? El otro día fui a, 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 es que yo nunca he vivido, apenas estoy viviendo. Apenas me he sentado y he pensado, tengo mucho tiempo, como que me estaba cargando la madre, güey. Yo siento que me estaba cargando la madre, o sea, lo siento. Reviví, güey, reviví. Tengo otra oportunidad. Si me entiendes, tengo una oportunidad. Y ahorita nomás tengo que enfocarme en mejorarme yo, este, trabajar y salirme de aquí. Mucho me impide y siempre es temor. Y a veces cuando, como yo, yo todo mi matrimonio me la pasaba viendo Lifetime. Yo, toda mi vida, mi energía se metía en películas de abuso, güey. Y vives con temor, vives con, siempre esperando algo negativo, siempre. Y así siempre he vivido toda mi vida. Y ahora me, me propuse, está, estoy leyendo un libro y este, y me propuse como concentrarme en cosas que me relajan. ¿Qué me relaja, güey? Los animales, güey. Ya me estoy haciendo viejita, güey. Los animales, este, las aguas, este, la gente en motos, bicicletas, cosas así. Me atraen, me motivan. Tiene que ser adrenalina o tiene que ser animales, güey. O sea, en que se estén tragando, pero la vida salvaje, ¿sí? Lo natural. Cómo realmente le hacen, no como lo que vemos en caricaturas. Lo que realmente es. Este, eso es lo que a mí me interesa. Este, y, y algo que me puse a pensar. A mí siempre me llama la atención como muñecas. Comprarle a mis niñas muñecas. Ay, quise llorar. Este, ah, porque tal vez me faltaron. O así las tenía, nunca me pude meter en eso porque estaba yo, yo era bien mitotera, güey. Tenía que estar en todo el pedo. O sea, el mitote me jalaba. Yo quería saber todo lo que estaba pasando. Y ahora miro muñecas y me ha gustado haberles metido, inculcado a huevo que jugaran con las pinches muñecas. Pa' poder ver. Yo con Francesca sí jugaba. Que la Barbie, que los, todas las muñecas. Con Francesca solamente. Ya cuando nació la, 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 Kayla, pues ya ellas se unieron y no, yo no me invertí tanto y ya la Samantha, la, ni no. Pero yo perdí todo ese show. La nariz va a estar un poquito gruesa el día de hoy. No me gusta mucho. A ver, vamos a, vamos a calar, calar algo acá. Porque no, no me gusta que se mire así como respingadita, así como. Para poder poner mi bolita de highlight aquí me gusta traer una pinche bolita de brillo. Y la que me hace los labios. Ella ve mis videos ahí en, en las redes sociales. Y le gusta, dice que le, le gusta. Como se me ve. Como les decía, wey. Y, y me, y estaba acostada. Y yo estaba pensando, quiero viajar. Pero, quiero, quiero. Yo he estado como huyendo de la realidad. He estado huyendo de la realidad. Yo soy una persona que los problemas, el amor, es un problema muy grande para mí. Así, yo estoy enamorada y tengo problemas, yo no puedo vivir. Me, me tapa, me, me hogo en un vaso. Revivo el momento todo el pinche día y todo el pinche día y todo el día y todo el día. Y me meto en una trauma y no puedo trabajar, no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Oye, me. Y este, y con todo, todo ese tiempo de, que tuve de separación y todo. Este, me hizo como. Le sufrí mucho, eh. La verdad, le sufrí mucho. Yo nunca había estado enamorada como lo estuve. Y al mismo tiempo traer a alguien siguiéndome. Como persecución, ¿sí me entiendes? Y yo tener que estar huyendo. O sea, no estaba enfocada en el futuro. No estaba enfocada en qué va a pasar. No estaba enfocada en qué son mis sueños. ¿Qué, qué quiero? Yo nomás estaba enfocada en, en huir. Vivir el momento. O sea, perdida, cabrón. Así de fácil. Perdida. Bendito Dios que Francis estaba siempre a mi lado. Siempre oí mi desmadre, güey. La misma canción todos los días. El mismo llanto todos los días. Pobre, güey. Mi amistad no le ha salido muy barata, güey. Lo he costado. Anyhow. So. Ya, viste que me dejé pinches líneas ahí como freeway, cabrón. Voy a tener que meterme con la esponja para borrarme esa linita. Porque sí se quedó como calcanamadas ahí. No vieron al estómago. ¿Qué pasó? Me destripé aquí el maquillaje. A mí sí. Ay, no vieron al estómago. Me metí la máquina de líquido. Porque me ordenó una nueva faja el día de hoy. Esto, les voy a hacer un video para las que están interesadas en lo de la cirugía. Los costos y las cosas que te tienes que comprar, güey. Les voy a enseñar como en mi teléfono. No voy a subirles fotos ni madres, güey. Yo no estoy así tan acá. Ya estoy vieja, güey. Ya trabajé muchos años haciendo esto. Ya me cansé. Vamos a hacerla fácil y rapidita. Consideren que yo ya estoy en Rucalia. Bueno. ¿En qué andamos? En lo de la edad, güey. Que me está cargando la reata, güey. Que ya estoy grande, güey. No, no estábamos hablando de eso. Cambiamos a eso. Pero mira que he dañado tengo el cabello. Voy a ir a que me corten el cabello. El otro día fui a Cosmopraft a comprarme el producto. Y no me compré nada. No me compré nada. Iba yo a buscar este, mira. Este. Este. Fui a comprar este. Y no lo encontré. Pero yo sabía que no iba a estar, güey. Pero yo intenté. ¿Verdad? Por aquellas que regresaran. Lo fui a buscar. Y que me encuentro a mi amiga, güey. De la escuela con la que iba a la escuela. Con las que me llevaba bien, güey. Y este, me dijo. Ay, necesitas un corte. Ven a visitar para poder echarnos una platicada. Y te corto el cabello. So, me voy a ir. Tengo cita con ella. Para la otra semana. Para que me corte el cabello, güey. Ya cuando estábamos ahí sentada. Ella me dijo. A ver. Te vamos a cortar así. Yo hizo planes. Yo ando emocionada. A ver qué chingados haces, ¿verdad? Este. ¿Qué más? ¿De qué estábamos hablando? Oh, de que nos metemos miedo, güey. Nos metemos miedo. Uno mismo nos metemos miedo. Ponte a pensar todas las películas que se hablen en Lifetime, güey. La trauma, güey. La trauma. Y dices. Ay, yo no quiero eso. Ay, no. Y en que uno no se dé cuenta. Te estás metiendo trauma. La neta. Y yo he decidido que, oh. Estábamos hablando de que yo andaba oyendo. Y que no miraba bien. Pues estos tres meses que me estaba cargando la madre. Güey. Empecé en diciembre. Antes de irme a la cirugía. Empecé porque, pues, el doctor me dijo días antes. ¿Quieres venir? Ven. Y no voy a tener estos días y estos días disponibles. De ahí dije, oh, my God. ¿Qué hago? ¿You know? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Verdad? Porque a veces, cada cirugía que te vas a hacer es como tomar un risk. Estás tomando un riesgo. Cualquier cosa puede pasar, güey. So, ya. Y hasta firmas un papel cuando te van a ir a operar que lo que pasa es tu pedo. So, yo dije, voy a irme al hospital. A ver qué me dicen del hierro. ¿Verdad? Me fui al hospital. Me dijeron que mi sangre estaba bien baja. Me dieron dos bolsas de hierro. Me fui. Duré días, ¿verdad? Y me puse a limpiar la casa. Dije, tengo que limpiar la casa en caso que algo me pase. O en que me vaya bien llegar a una casa limpia. Duré como tres días limpiando la casa. De ahí me fui. Me, ah, tuve como un, el día que me fui a, el día antes de mi operación, días antes de mi operación, me senté y me puse a pensar, o sea, ¿qué has hecho? ¿Qué pedo? Ahorita no tienes tiempo para andar como mensa. O sea, piensa como adulto, güey. Algo está pasándote. Y este, y, ah, y dije, vamos, voy a ir para el día de mi cumpleaños. Invito a mis hijos a comer antes de mi operación. Para en caso que sea el último día que miran mis hijos, que se acuerden que en que se atragamos rico ese día y no la pasamos chévere. Yo ya no voy a huir de este cabrón. Yo ya, yo ya me cansé. Para el viernes tengo cita con, con el del banco para llevar todo mi comprobante, para pedir mi dinero para atrás. Este, ah, yo ya no le quiero meter energía a eso. Ya no quiero hablar de él. Él ya no puede, yo ya no puedo dar mi energía en algo negativo. No lo puedo hacer. Yo ya me cansé de vivir en el pasado. Yo tengo que mover adelante. De que tengo miedo, todo me puede pasar. No hay vuelta atrás. Todo lo tengo que afrentar con la cabeza levantadita y con unos huevos tantototes, güey. ¿Me entiendes? So, ah, yo creo cuando, después de la cirugía, me, me, me había pegado como una infección. Porque como que no, no funcionaba. Como que no, no me despertaba. Duré como días dormida. Este, sí sentía mucho calor, mucho frío. Me entraba y salía de fríos y calores. Estirar, mancha, mi suéter. Este, ah, y ahorita me siento así como que ni me acuerdo de muchas cosas. Como que no me acuerdo, no me quiero acordar o no me acuerdo. El pedo es que, que, que yo, me da tristeza. No quiero ni pensar. Hice muchos errores. Hice muchos errores por, por huir. Por estar huyendo de mis problemas. Y ya estuvo bueno, güey. Yo he estado sufriendo porque las fajas no me quedan. Me quedan muy, muy chicas de abajo. No, no, muy, muy, así me quedan. No, güey. Me quedan pa' la madre. Me ordené una faja de compresión, así como un body suit, pa' ponerme, pa' andar en friega, pa' poder movilizarme. Este, ah, se me ha hecho como, como, me he hecho mensa, güey, me he hecho mensa. Me he hecho mensa. No he hecho nada. Tengo que movilizarme. Este, ah, me voy a hacer contour mis ojos. He estado huyendo, güey. He estado huyendo. No quiero ver la realidad. Y ya vi la realidad. Ya uno no tiene que fingir o hacerse menso. Uno ve lo que es. Y ya, ya me cansé, güey. Ya me cansé de estar queriendo como evitar este, ah, ah, problemas. Evitar situaciones. Siempre queriendo evitar, bueno, las cosas. Ya no. Ja. Ya no. Ya, si vienen a tocar a mi puerta, voy a salir. Ja, 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 ja. Ya no me voy a esconder. Tengo hambre. Pero, ¿saben qué? He estado en una dieta de, de como de detox. Como, como he estado comiendo puras frutitas, Gatorade, agua. Me la he llevado easy con todo eso. Mira, me compré mi cajonera. Para poder tener mis palettes. Porque antes los tenía como en un carrito. Y ahora. So, un semi bronzer aquí arriba. Y ahorita estoy usando esta otra paleta. Los, los colores son muy, you know. I like that. I like that. I see now. Voy a ponerle más. Esta es esta paleta. La compensa for, ah. Y estos son los colores. Pero si estaba viendo una señora que estaba en, en TikTok que estaba diciendo que. Ya para, para, para dos mil veinticinco. Europa va a estar pidiendo visa para ir para Europa, güey. Yo lo voy a tomar como, como mensaje de Dios. Me voy a ir a Europa antes de que empiecen con sus chingaderas de las visas, güey. Y que al último salgan con que no, porque, you know, eres una criminal. Y ya no pueda nunca ir, güey. Yo no quiero eso. Entonces, ¿me tengo que movilizar de volada? Ay, no tengo una chiquita. Déjame ver a ver si ya se secó la pinche máquina. Ay, no, no voy a ir, no voy a ir. Olvídate. No se secó, yo sé que no se secó. Ok, ok, ok. Vamos a hacer esto, ok, vamos a hacer esto. Yo no, ay, es que estoy, estoy llena de líquido y me puse una faja y me puse en la máquina. A temblar todo, el cuerpo por todos lados y todo se te hincha. Tienes que sobarte, pero yo no me sobé. Dije, me voy a meter a hacer el, el, el video de volada antes porque quiero hacer un video para, de mi cabello. Pero ya, mija. Me voy a meter a ponerme ya mi flash. A ver. Me puse en los dos lados. Y me sé por estar ahí pintoteando con ustedes, pero yo no volé muy retouch. Este, ah, no más poquito. Yo no lo bajo mucho, no más aquí. Voy a subir un poquito. Cállate. Pues me, 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 eh, mi cabello está muy amarillo, ¿verdad? Pero estoy tratando de ponerle tratamientos ahorita. Eso no le estoy metiendo mucho de nada. Usualmente me pongo el, el shampoo morado y me tonifica, me tonifica un poquito lo, esto, güey. Todo lo amarillo. Y este, pero me estoy ahorita cuidando el cabello para que se, you know, se cure. Ay, se me olvidó por qué les estaba diciendo. Wow. Y yo, él, él, me puse unas gotas de morado que tenía allí de no sé dónde chingados. Pues no me entró en el oído. Y hasta yo sentí así como, ay, ¿eh? Y le hice así. Y había agua moradita. Eso agarra el Q-tip y me limpie, pendeja. Yo misma me, me metí el líquido. Pues le, le limpie así. Y si tenía morado. Pues cállate que tengo dos días con un dolor de boca, güey. Un dolor de cabeza, un dolor como de anginas, un dolor así todo aquí me duele. Y cuando me agacho siento que el cerebro se me va a caer del hocico. Así fea la situación, güey. Fea. Ya no sé qué hacer. Me puse unas gotas de, anoche. Me puse unas gotas de la infección del oído. Ay, no, güey. En la mañana también lo hice. Ahorita me tengo que poner más. También me puse, anoche y en la mañana no, ¿sí? Pienso que sí, en la mañana también. Me puse, este, las gotas, güey. Y ¿sabes qué? Me ha mejorado tanto. Yo creo si era, o sea, si era infección de oído. Por eso, por eso cuando los niños andan llorando, uno debe de chequearles ahí el pinche oído. Lo primero es el oído porque el dolor es muy feo, güey, ¿no? Yo sentía que quería llorar. O sea, no, no. Se me hace un poquito claro, mira. No es muy oscuro. La nariz es mi situación. Ahí va. Vamos a ponerle a Jaime. Ándale. Siento así como que prendo la luz. Nomás me pongo el highlight aquí, güey. Y siento así como que se prende la pinche luz de volada. Ay, cabrón, pues. A ver, un clip. Mira, a ver, un clip. Porque todas las noches las tengo lavándose. Ok. Todas las de piquito, pues. Todas las de piquito. Voy a poner poquitita más acá. Así. Para que se prenda la luz en frío. Y aquí. Ay. Me da, güey. Hasta me da cosquillita. En la donde te platiqué. Todo lo que se trata de mi ojo. Ha de ser la calentura. No sé, güey. Pero tengo como días que, cállate, que me fui allá al plan donde te platiqué, allá en mi página azul. Yo dije, me vale madre. No me hice la lipo en la espalda para no enseñarla, ¿verdad? Cállate, que empiezo al calenturamiento. Y estaba aquí, aquí revolcándome. Y que empieza la carcajeada porque me moría de las cosquillas, güey. Yo queriendo ser acá toda, ¿sabes? Y salgo con mis chingaderas de la carcajeada de toda la vida. Me dio hasta vergüenza. Me dio hasta vergüenza. Como que tengo mis sentidos del cuerpo muy sensibles. Por eso. Y hasta me levanté y dices, por eso, güey, suéter. Bueno, Jules, ya me voy. Mira. Mira cómo tengo la graña, güey. Estoy traumada, güey. Ya no sé ni qué hacer, mira. ¿Era? Todo eso está oscuro. Es que esto no es... Es que mi piel tiene como un tono verde. Y el amarillo y el verde como que se hacen blend juntos y salgo con esto, güey. ¿Sí me entiendes? Pero a ver qué. Bueno, chulas, que tengan un bonito Easter mañana. Este, pues yo dije... Ay, me pongo a hacer unos videos acá, bien calenturamientos afuera, ¿verdad? Con huevos. Easter eggs, ¿verdad? No, güey. Con esta lluvia no me deja ni siquiera portarme mal. O sea... ¿Cómo voy a portar mal? Así, ¿cómo? No, no, ¿ves? Yo quería subir algo así, you know. Ir a todos los huevos que puedo cargar en la mano. Algo así, güey. Y no se me hizo, güey. ¿Ves? Uno no puede pensar negativo, güey. Porque se te ceba. Ok. Ahí las miro. Que Dios se las bendiga y me las traiga para atrás. Ahí nos vemos. Ir a así. Así tengo la greñera. ¿Cómo está, güey? Como pinche. Está esponja. Ir a como esponja. Friza. Frizi. Tengo pelo frizi. Y ya me meto con la plancha y le doy hasta que se alisa bien perrón. Pero así las cosas. Bueno, chulas. Que tengan un bonito día y que Dios no les bendiga. Adiós. Adiós. Adiós, miro.